¿Qué es Octavio Paz? ¿Qué es Octavio Paz? De estos dos libros míos, del libro que recopila toda la obra poética, no solamente de mi juventud, sino de gran parte de mi vida, puesto que empieza en 1935 y termina en 1970. El segundo tomo va a ser hasta el día de hoy. Y además, porque recoge, y esto me parece también interesante, una antología hecha desde el punto de vista del oído, no solamente de lo que leemos, sino de lo que oímos, una antología de mis poemas. Y esto da una idea, yo creo, más o menos, de lo que soy yo como escritor que intenta, ha intentado e intentará siempre ser un poeta. Claro. Ser y haber sido siempre un poeta creo que es algo que también se percibe en el hecho de que el primer volumen de su obra completa es todas sus reflexiones sobre la poesía, sobre las relaciones entre la poesía y la vida, la poesía y la historia, y sobre la poesía misma. Y estos últimos volúmenes recogen la obra poética completa. ¿Calculó usted que así fuese, que el primer volumen fueran estas reflexiones y los últimos fueran la poesía? No, fue sin cálculo, pero fue en realidad algo muy significativo. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre, sencillamente, es que cuando yo comencé a escribir poemas, ya la poesía, hacía un siglo de esto, pero yo no lo sabía, estaba en una situación marginal. Poco a poco, otras formas literarias, como la novela, habían ocupado espacios que antes eran exclusivos de la poesía. De modo que yo, sin darme cuenta, al escribir reflexiones sobre la poesía, estaba escribiendo reflexiones sobre lo que significa ser un poeta a finales del siglo XX y cuando se abre un nuevo milenio. No es muy frecuente que un poeta, y sobre todo en México, quizá el único caso anterior sea el de Alfonso Reyes, pueda no solamente ver su obra poética reunida, completa, en vida, sino que además pueda prepararla, editarla, como lo hizo usted en estos dos volúmenes, que por lo mismo tienen el valor agregado de que usted incorpora al final notas y observaciones sobre poemas en especial o sobre libros en concreto. Bueno, yo nunca me propuse hacer obras completas. Ha sido un accidente de mi vida, como tantos otros accidentes. En realidad, fue una ocurrencia de mi editor español, Menke, que un buen día me dijo, oye, puesto que estás publicando tanto y recoges cosas del pasado, ¿por qué no publicas de plano unas obras completas? Bueno, a mí me pareció una idea muy difícil de realizar, y dije, bueno, vamos a embarcarnos en esto, a sabiendas de que las obras completas nunca son obras completas, pero por lo menos esperemos que algunas de ellas sean realmente obras, porque lo que yo he querido hacer como escritor es obras, no simples explosiones verbales, sino obras con una estructura, con una intención, con una dirección. Sí, al leer el preliminar a la poesía completa, uno tiene la impresión de que al decidirse a reunir la obra poética de toda su vida, usted sentía al mismo tiempo escrúpulos y entusiasmo. Sí, es natural. Ahora que ya los ve publicados, ¿cuál prevalece? Bueno, mire usted, como he visto nada más la obra poética, uno, el tomo primero, pues lo que diría es que prevalece un cierto entusiasmo benévolo, un entusiasmo escéptico. Bueno, eso fue lo que hiciste, no estuvo tan mal, pero tú no eres juez para juzgarte a ti mismo. Sin embargo, debo decirle que en estos dos tomos que reúnen mi obra poética he excluido un volumen entero que se llama Primera Instancia y que forma parte, será el volumen 13 con la prosa juvenil. Todos los poemas que yo escribí de muy joven, o no tan joven todavía, pero que por una razón o por la otra fui eliminado de mis libros. Bueno, eso fue muy criticado, me dijeron que por qué había hecho eso, que renegaba de mí mismo, e incluso algunos, con mucha mala fe, atribuyeron razones de orden político a estas exclusiones. No es verdad. Todo esto va a aparecer ahora, pero va a aparecer en su contexto. Muy bien. En alguno de los prólogos menciona también usted algo que me conmueve enormemente, que los grandes poetas, por ejemplo, de la antología griega, a los que a veces a usted ha respondido en sus propios poemas, viven entre nosotros, gracias, dice usted, a un puñado de sílabas, y dice que no aspira a otra cosa, que usted mismo no aspira a otra cosa. ¿Esto no contradice un poco la noción misma de obra completa? Sí, en realidad sí, pero no tanto, porque cuando yo hablo de obras completas, hablo con escepticismo. Bueno, ahí les envío este cargamento de libracos a ver cuál de ellos naufraga y cuál de ellos sobrevive. Eso es todo. Es una apuesta con nuestro interlocutor natural, con ese personaje invisible con el que hablamos todos los días, con el tiempo. Nuestro interlocutor es el tiempo. Y cada línea que escribimos es una línea con, sobre, contra, hacia, por el tiempo. Tengo la impresión de que el tiempo, que también es una forma de la memoria, o la memoria que es una forma del tiempo, en el caso de un poeta es algo especial. Usted me dirá, si me equivoco, pero mi impresión es que el poeta no puede olvidar, que el poeta está obligado a vivir su memoria continuamente. Usted mencionaba a este joven preparatoriano que hacía poemas en los años 30. En las cuentas, supongo que al releerlo, al incluirlo en los libros, ¿usted habla también con ese joven? Claro que sí. Hasta en realidad es curioso que de pronto aparezca su figura, porque en efecto, cuando yo era muchacho, cuando era joven preparatoriano, pues nunca pensé en el que podría sustituirme en la otra imagen. Fue mucho más tarde cuando yo empecé a proyectarme como poeta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por una parte, en efecto, que la memoria es fundamental en la poesía. Segundo, que la memoria actúa de un modo muy extraño, porque actúa, diríamos, de un modo profético. La memoria va creando al personaje. Cuando yo comencé a escribir, pues tenía muy poca experiencia, y la poesía está hecha de lo que uno ha vivido, sufrido, gozado, etc. Pero poco a poco, al tratar de resucitar esos instantes privilegiados de sufrimiento o de placer que conmemora la poesía, fui creando a un personaje, al hombre, al muchacho, al adolescente, al hombre maduro, al hombre en las puertas de la vejez, al hombre ante la muerte, al que le han pasado estas cosas. Pero estas cosas que yo cuento en mis poemas, y no yo, todos los poetas, estas cosas, pues no nos han pasado realmente. Porque cada vez que la memoria trata de recordar algo, lo reinvento. Nunca la reproducción es fiel. Por fortuna, la memoria es creadora. Y por eso, de ahí viene la paradoja de la poesía. La poesía es la memoria de los pueblos, pero también es aquella parte secreta del alma de cada uno, y del alma de los pueblos, en esa zona en la cual, de alguna manera, muy oscura y muy ambigua, se refleja, o se perfila, mejor dicho, se perfila el futuro. Y ahora usted está entregando el primer volumen, y pronto estará también el segundo, de, digamos, un paquete de existencia completo. Pocos hombres, pienso, pueden entregarse de una manera tan cabal como un poeta. ¿Y a quién se le entrega? ¿Qué son los lectores? Baudelaire hablaba de ellos como, usted recuerda mejor que yo, los hipócritas, lectores, mis iguales, ¿no? Y usted dice que quiere comulgar con ellos, que busca a esos desconocidos. ¿Quiénes son los desconocidos para quienes son estos libros? Bueno, estos desconocidos son yo mismo, pero ya desaparecido, ya sin el peso terrible de las pocas sílabas Octavio Paz. Ya ese desconocido no tiene nombre propio, pero sí tiene existencia, tiene una existencia muy clara, porque es una invención. No existía antes de que yo escribiese. El poeta es el inventor de su propia existencia, de su propia figura, de su propia imagen. ¿Y los demás, Octavio, piensa en otros desconocidos, en los lectores? Yo creo, claro que sí. Nunca he tenido el desdén estúpido por el lector. No he tenido dos supersticiones comunes comunes en la secta literaria. La primera superstición es la superstición en la mayoría. Pensar que los buenos escritores son los escritores muy leídos, muy citados. No lo creo. Creo que en general la mayoría tiene malos gustos y que muchas veces los escritores muy leídos son escritores bastante secundarios. Pero tampoco creo en la otra superstición, la de los exquisitos, que creen que la poesía es de una minoría de elegidos y de escogidos. No, yo creo que la poesía es de todos y de nadie. La mejor definición sobre el número de poetas, sobre lo que significa ser un poeta escogido, la dio el poeta español Juan Ramón Jiménez, cuando dijo que sus libros estaban dedicados a la inmensa minoría. Es lo que yo creo. Como Villaurrutia que decía que la poesía era para todos con la condición de que fuesen unos cuantos. Bueno, esto ya era más aristocrático. Lo que yo creo es lo contrario. Lo mío es más modesto, un poco más romántico quizá, y es un poco distinto. Lo que yo creo es que el escogido que es cada uno es un donate. es decir, que todos tenemos una personalidad propia, única, inconfundible, y que al mismo tiempo esa propiedad propia, única, inconfundible se confunde con el viento, con los pasos en la calle, con el ruido, los ruidos de la otra esquina, y con el silencio de la memoria. la memoria que es la gran fabricante de fantasmas. Octavio, ¿le parece si hablamos un poco de los discos ahora? Me gustaría mucho. Yo siempre he pensado que los discos, no, perdón, siempre he pensado que la poesía está hecha de palabras. La poesía no está hecha de letras como las novelas, sino de palabras, es decir, de algo que se oye. Por eso la gente puede ir, o podría ir, si fuese más civilizada, a oír conciertos de poesía, pero no podría oír, porque es imposible, a oír conciertos de novelas, porque lo interesante en la novela es muy distinto a lo que es interesante en la poesía. Y esta proposición, otra vez, de los editores españoles, de ofrecerme un álbum, este álbum, con tres discos compactos, me dio la posibilidad de reunir en tres horas de palabras, de sonidos, de armonías, de desarmonías, me dio la oportunidad, digo, de reunir lo que más me interesa de mi obra, no lo mejor, yo no sé qué es lo mejor, yo no creo que un poeta pueda ser juez de lo que escribe, pero sí sé más o menos lo que me interesa en este momento, porque mañana puedo cambiar de opinión. Entonces dividí este librito, estos tres discos, en tres pequeños libros, uno se llama Mi Casa, Mi Gente, Mi Tierra, y ahí está mi pueblo, el pueblo que ahora es una municipalidad de la Ciudad de México, Miscoac, está mi pueblo, los colegios en donde estudié, los niños con los que jugué, me apedré o al contrario, me abracé, las muchachas que entreví, los jardines, los basureros, porque los niños también son curiosos de los basureros, y después, las ausencias, los años de ausencia, yo he vivido años y años fuera de México, y cada regreso ha sido una sorpresa. La última fue muy dolorosa porque vi ya la consumación, diríamos, de la destrucción de la Ciudad de México. Creo que las ciudades resucitan, creo que México va a resucitar, pero lo he visto nacer y renacer y morir muchas veces. Y uno de los temas de este primer volumen, de esta primera sección de mi antología, es eso, las resurrecciones y los renacimientos de la Ciudad de México. El segundo apartado está hecho por poemas en los cuales, unos son muy largos, Piedra del Sol, dura casi una media hora, y hay otros que duran tres minutos. Por ejemplo, hay un poema sobre el día que nace. Y dice, de un modo, dice, no me acuerdo ahora, pero voy a tratar de acordarme. Claro está. Por ejemplo, esto. Aquí, hablábamos de la memoria. Mis pasos por esta calle resuenan en otra calle donde oigo mis pasos pasar en esta calle donde donde solo es real la niebla. Y la tercera parte que es la que más me interesa es la sección que se llama Eros, que está dedicada a los poemas de erotismo y de amor que yo he escrito. Yo distingo entre la palabra erotismo, en la cual la sexualidad tiene un un color imaginativo, es la imaginación del amor y la palabra y el amor que es un sentimiento mucho menos universal, mucho menos compartido por los hombres. Pero en fin, en esta última sección están mis poemas eróticos y mis poemas amorosos. De hecho, comienzan con un fragmento de La Llamadoble. Exactamente, porque como otra vez en mí la actividad intelectual ha sido paralela a la actividad creadora, en mi, al final de mi vida se me ocurrió escribir un libro de poemas de amor que yo creo que es lo mejor que he escrito, Árbol Adentro, la última sección del libro, Árbol Adentro, en donde están algunos poemas breves que me gustan mucho y que me parecen tan interesantes con poemas de amor como poemas de amor y eróticos lo son los poemas de Ladera Este, otros de mis favoritos, pero junto a esto digo, escribí unas reflexiones sobre el amor, quiere decir que nunca he podido desligar completamente lo que creo y lo que pienso. Creer y pensar son para mí actividades paralelas, actividades muy cercanas una a la otra y mire, quizá podríamos leer un poema de estos poemas de amor que también es un poema realista, se llama Antes del comienzo, ¿de qué? Antes del comienzo del día, se trata de una pareja, es el amanecer, todo está oscuro, todo está dormido, ellos están dormidos, el mundo está dormido y entonces comienzo, ruidos confusos, claridad incierta, otro día comienza, en un cuarto en penumbra hay dos cuerpos tendidos, en mi frente me pierdo por un llano sin nadie, ya las horas afilan sus navajas, pero a mi lado tú respiras, entrañable y remota, fluyes y no te mueves, inaccesible si te pienso, con los ojos te palpo, te miro con las manos, los sueños nos separan y la sangre nos junta, bajo tus párpados madura la semilla del sol, el mundo es real todavía, el mundo no es real, el tiempo duda, solo es cierto el calor de tu piel, en tu respiración escucho la marea del ser, la sílaba olvidada del comienzo, todos los días comienza el mundo, todos los días cada amanecer el mundo comienza y todos los días una pareja despierta y descubre que empieza a vivir. Caray Octavio, después de esto siento que agregar cualquier cosa podría ser, podría quedar parecer sobrante, pero lo escucho en este hermoso programa de amor hablar de cómo puede usted mirar con las manos y no puedo dejar de pensar que esto, estos discos que usted grabó de alguna manera nos permitirán leerlo con los oídos. Creo que la decisión suya de grabar su voz en estos discos no es la primera vez que lo hace, pero creo que esta es la vez en que mejor se ha hecho. De alguna manera permite a los lectores esa otra experiencia que consiste en leer con los oídos, que consiste en acercarse al poema quizá desde el pacto original de la poesía que consiste en que un poeta habla y un pueblo escucha. Usted lo ha dicho. La poesía nace de un pacto y ese pacto funda a la humanidad. El hombre que habla y el hombre que escucha. Y en el poeta se da esa dualidad. Cuando el poeta escribe, el poeta está escuchando, pero no se escucha a sí mismo. Y si cree que se escucha a sí mismo es un tonto. está escuchando la voz de su lengua, está escuchando al idioma y al escuchar al idioma está escuchando a sus padres, a sus hermanos, a sus novias, a sus muertos, al muerto que él va a ser un día, a todo esto. Al escuchar poesía sin leerla o al leerla sin escucharla, ¿qué se gana y qué se pierde? Si yo estoy escuchando sus poemas sin tener el texto ante los ojos o si leo los poemas sin tener su voz en el oído, ¿hay alguna diferencia? Sí, es una tarea creadora. Cuando usted lee el texto sin oírme, tiene que inventarse una voz, inventa una voz. Nunca nadie lee los poemas de un modo silencioso. Todos al leer un poema los leemos en voz alta aunque no digamos, aunque no se oiga un ruido porque es imaginario. Estamos leyendo con la imaginación. Lo contrario también es verdad. Cuando estamos oyendo sin querer estamos reproduciendo el texto escrito. ¿A usted le gusta leer su propia poesía en voz alta? No siempre, no me gustaba antes. Primero tenía yo el prejuicio de que no era importante. Sin embargo, ahí tuve dos influencias de las generaciones anteriores a la mía. Los poetas anteriores a mi generación, los poetas del grupo contemporáneos eran muy amantes de leer su propia poesía. lo mismo le pasaba a los españoles. Neruda también le gustaba mucho leer su poesía. Y yo pertenece a su tradición. Fueron mis amigos, algunos fueron mis maestros, mis compañeros y a todos ellos les debo algo. Por ejemplo, la funesta manía de leer en público. Creo que no es desde luego ni manía ni funesta. Creo que realmente los discos, los libros aparecen en un momento especialmente importante de nuestra tradición poética. Tengo la impresión de que esta suma de libros y de su voz constituyen una suerte de eslabón que garantiza la salud de la poesía mexicana en este siglo. Creo que su obra se ocupa desde luego en esta última mitad de fortalecer ese eslabón, de darle creatividad, higiene, fuerza y que de alguna manera avisa que también esta tradición continuará en el milenio que se acerca. Espero que continúe. Es muy curioso. Yo me siento muy identificado con la historia de la poesía mexicana, con la historia real. Por ejemplo, yo tuve una tía y como las señoritas de aquella época pues le gustaba que los poetas escribiesen en un álbum lleno de flores y de adornos sus poemas y uno de los poemas que se me quedó grabado fue un poema de Gutiérrez Nájer que le dedicó a mi tía y me gustó no tan es un poema humorístico muy divertido muy bien hecho pero lo que más me interesó quizá no fue tanto el poema mismo como la grafía los rasgos de la escritura de Gutiérrez Nájer una escritura redonda clara y nerviosa como de un como de un objeto de un bólido que está saltando sobre una pradera y quizá la caligrafía y la escritura las iniciales miñadas todo esto que desaparece también de alguna forma y quizá tengo la impresión de que en sus escritos usted ha reafirmado su fe en que productos como los discos compactos las nuevas tecnologías de hecho tiene usted un ensayo largo sobre esto colaborarán que la poesía recupere su condición de juego de ceremonia yo creo que sí bueno usted ha unido muy bien las dos palabras ceremonia y juego no olvidemos que la poesía es juego y que hay que saber reírse con los poemas aquel que no sabe reír con un poema no sabe lo que es un poema pero también la poesía es ceremonia es decir es una un acto que nos arranca de la realidad inmediata y nos somete nos sumerge mejor dicho en otro tiempo y puesto que he mencionado la palabra tiempo y la palabra tiempo es fundamental en mi pensamiento quiero decirle que para mí una vez más la poesía no es sino tiempo y siendo tiempo pues es muchas cosas es juego es rito es ceremonia pero es sobre todo apuesta el juego es una apuesta estamos apostando con nosotros mismos y con nuestra vida el juego es la apuesta vital por excelencia y por eso la poesía es una apuesta vital y creo que en esto con esto mejor dicho podemos terminar nuestra charla ¿no le parece? como no hay que agradecerle muchísimo su tiempo Octavio y hay que agradecerle también la hospitalidad de su poesía y de su casa bueno esta casa que no es esta que vemos que es transitoria pero sí la poesía mi poesía es la casa de usted gracias Octavio que no es esta que vemos Gracias.